La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que ya no la quería y creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento, deja ya de llorar porque te quiero. Nunca estuve con otra, tú eres la única, Lola. La besé en la cara, la besé en la boca, ella sonriendo me miró. La otra noche bailando estaba con Lola, como niños besándonos en la sombra. Como niños besándonos en la sombra. La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola, muy sola. Si estás sola, entra en Joaquín Mi 101 y aquí estarás. Bueno, con muchos porque además de estar mis vídeos, hay otros muchos más y puedes elegir. Así que entra en Joaquín Mi 101 y ya está, y allí estoy yo, y allí estamos los demás. Y allí están muchas músicas de muchos autores, de muchos intérpretes y de todo el mundo. Gracias. 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 Esos besos para Lola o para ti. Y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.